¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Podías dejar la música también. No, no, no. No tengo la música. ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ... ... ... ... ... ... ... ¿A dónde vamos? Al mercado ¿A dónde vamos? ¿Cuál es la historia de la catedral? ¿No sabes? Muy mal Las lentejuelas de la Vero Las lentejuelas de la Vero Las lentejuelas de la Vero ¿Quieres ir a la catedral? Sí, ¡por supuesto! Las lentejuelas de la Vero ¡Las lentejuelas de la Vero ¿Cállas de la Vero ¿No? Es tu tu día la última vez en el mundo. ¿Qué es lo que hiciste? ¿No? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!